muy buenas tardes estimados participantes es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir una nueva telecapacitación desde la unidad de telesalud del instituto nacional de salud del niño el día de hoy venimos como invitada a la doctora kathleen sánchez gutiérrez cirujano dentista especialista que elabora en el servicio buco maxilofacial del departamento de odontopediatría en nuestra institución la doctora tratará el tema muy importante manejo odontológico en pacientes especiales queda con ustedes la doctora sánchez puede empezar doctora muchas gracias buenas tardes en esta capacitación hoy día hablaremos más que todo por el manejo odontológico del paciente con infección por VIH primero veremos sobre esta enfermedad que viene a ser el virus inmunodeficiencia humana la cual fue descubierta en el año 1983 en el instituto pascal en parís el VIH viene a ser una enfermedad crónica de curso progresivo e irreversible produce una disminución en la resistencia inmunológica celular y en fases más crónicas el VIH es denominado SIDA en el cual el recuento el recuento linfocitario de CD4 va a ser menor a 200.000 por milímetros cúbicos vamos a ver lo que viene a ser la situación epidemiológica del VIH vamos a ver que a nivel mundial vamos a poder ver que hay mayor población con VIH a nivel de áfrica oriental y meridional con una población de 20.7 millones de habitantes de ahí vamos a ver también lo que viene a ser la población de Asia y el Pacífico y África Occidental con 4.9 y 5.8 millones de habitantes así con esta enfermedad seguido de América Latina, de Europa Occidental y Central y América del Norte como Europa Oriental y Asia Central con 2.1 millón, 2.2 millones y 1.7 millones de habitantes con este tipo, con esta infección y por último tenemos el Caribe y Oriente Medio de África septentrional con una población de 330.000 y 240.000 habitantes con esta enfermedad esto nos hace ver que la situación epidemiológica en habitantes es algo un aproximado de 38 millones de habitantes con esta enfermedad ahora vemos también la situación epidemiológica pero en el Perú los casos de infección por VIH y casos de SID, es decir ya crónicos notificados pero en el Perú desde el año 1983 al año 2020 en donde vamos a ver que en la parte de pacientes con VIH ha habido un aumento progresivo en los pacientes con VIH hasta el año 2020 que bueno, los datos son chicos hasta marzo de 2020 y los pacientes con SIDA en sí no ha habido un aumento más que todo ha sido, de estos pacientes obviamente ha habido un avance progresivo pero se ha mantenido en sí hasta el año 2020 ahora los casos acumulados de VIH y SIDA notificados en Perú entre 1983 y 2020 pero por departamentos en donde vamos a ver que en ambos casos más que todas las poblaciones se han encontrado casos en Arequipa, Lima, Loreto, Piura son los que hemos encontrado más casos como en el caso de Ucayali, Junín, Anca, Chamartín en donde hemos visto también que hay menos casos, poblaciones con menos casos en lo que viene a ser Uno, Apurima, Ayacucho, Huantabelica, Paja y pacientes que no han presentado todavía en la fase crónica de SIDA viene a ser más que todo en PASCO, Huantabelica, Ayacucho solamente han llegado notas crónicas en SIDA en VIH y se están más que todo sobreviviendo con una calidad de vida con obviamente el uso de los tratamientos antipretrovirales los casos acumulados de VIH y SIDA pero va a ser distribución por edad de sexo podemos ver en ambos casos vamos a ver que un 67% se van a diagnosticar más de masculinos en VIH y en la edad promedio entre 25 y 29 años de edad en el caso de SIDA igual vamos a ver que la más por según género va a ser mayor en los casos de hombres que mujeres y el rango igual de edad va a ser entre 25 a 29 años de edad el tipo de transmisión que nosotros podemos conocer del VIH va a ser por vía sexual una vía sanguínea y una vía materna el VIH no se va a transmitir a través del agua o el aire no se va a poder transmitir a través de saliva, el sudor o las lágrimas tampoco se va a transmitir a través de insectos o por las mascotas o tampoco al compartir el inodoro o los alimentos o las bebidas vamos a ver también una clasificación del tipo de infección en la infección del VIH podemos ver un grupo 1 que es una etapa asintomática un grupo 2 que es una etapa asintomática temprana y un grupo 3 que es una etapa asintomática avanzada o crónica en el grupo 1 la etapa asintomática acá vamos a ver obviamente que son clínicamente asintomáticos no presentan ningún síntoma y esto es una posterior breve a la enfermedad aguda pospontaje estábamos hablando de unas 2 a 3 semanas pospontaje en el grupo 2 en la etapa asintomática temprana vamos a ver que sí acá se va a presentar signos de inmunosupresión agrandamientos de ganglios, en algunos casos sudoración nocturna pérdida de peso, presencia de candidiasis, fiebre, malestar y diarrea acá el recuentro de lipocitos CD4 van a ser menores de 400 por milímetro público en el grupo 3 que viene a ser la etapa avanzada o la etapa adecida se van a ubicar obviamente estos tipos de pacientes en donde el recuentro de lipocitos CD4 van a ser menor a 200 por milímetros públicos para poder dar un diagnóstico definitivo del VIH vamos a utilizar dos métodos que viene a ser el análisis del agotero por ELISA y el Westerblom en el tipo de examen que se ELISA es un método sensible en el cual también vamos a ver que van a determinar acá un anticuerpo de este tipo de virus hay casos que también puede salir cuando son un contagio temprano no se va a determinar y probablemente vamos a ir por la prueba de Westerblom que es la más exacta ya que va a detectar anticuerpos frente a antígenos de VIH de pesos moleculares específicos es mucho más exacto para determinar el VIH ahora en el área odontológica es decir la parte mía va a ser lo que van a ser manifestaciones bucales que lesiones en sí van a estar bien asociadas a la infección por VIH como podemos ver los tipos de candidiasis dentro de ellas tenemos la eritometosa o la pseudomembranosa también vamos a ver presencia de leucoplasia vellosa de sarcomas de Kaposi de linfoma no-Hotkin enfermedades periodontales eritema lineal gingival la gingiva ulcero necrosante y la periodontitis también avanzada ulcero necrosante existen también lesiones moderadamente que van a estar asociadas con el VIH dentro de ellas infecciones bacterianas hiperpigmentaciones melánica estomatitis ulcero necrosante enfermedades de glándulas salivales como imposalivación agrandamiento de las glándulas salivales mayores púrpura trombocitopénica ulcerain específicas y infecciones virales como viene a ser el herpes simple varicela zoster o papiloma virus humano y existen también lesiones posiblemente que van a estar asociadas con infección por VIH dentro de ellas tenemos las infecciones bacterianas mechelichapoli enfermedades por arañazo de gato reacciones a fármacos angiomatosis vacilar infecciones por hongo infecciones virales dentro de las infecciones citomegalovirus molusco contagioso también podemos ver que están asociados ciertos trastornos neurológicos como parálisis facial o sino neuralgia el trigénico también presentamos estomatitis aptosa supercorrente primero hablando de la manifestación que es la más común que vamos a ver son las candidiasis ¿de qué tipos podemos ver? eritematosas las pseudomembranosas y el tipo de queritis angular en la candidiasis eritematosa vamos a ver que este tipo de manifestación tiene una coloración rojiza y va a ser de una lesión lisa su localización se va a ubicar más que todo en paladar y dorso de la lengua y linfosabucal estos se van a presentar más que todo en pacientes que van a tener el recuentro del linfocito CD4 por encima de 200 por milímetros cúmeros otro tipo tenemos la candidiasis pseudomembranosas este tipo de candidiasis van a ser una forma de placas blanquecinas o amarillentas que van a tener un aspecto de coco de nieve no se van a desprender arraspados su localización se va a encontrar más que todo en la lengua en el paladar y en el muscosa yuval este tipo de lesión va a tener una sensación de quemazón en boca y faringe y se va a presentar en pacientes con el linfocito CD4 por debajo de 200 por milímetros cúmeros otra manifestación era la pelitis angular la cual se va a dar a nivel de la comisura de labial en forma de una serie de fisuras pequeñas erosiones o grietas con formaciones postrosas estas se pueden dar tanto en un lado o ambos lados es decir va a ser unil o bilateral según su extensión y su tratamiento para estas manifestaciones bucales tenemos según la candidiasis en este caso eritematosa y seudomembranosa vamos a ver que va a ser limitada a la cavidad bucal el tipo de tratamiento va a ser tópico y la presentación va a ser a través de tabletas como nistatina o sinón miconasol en gel en la esquelitis angular también como va a ser a nivel de camisura nada más su tratamiento va a ser tópico a base de nistatina o clotrimazol en crema el tipo de candidiasis seudomembranosa va a ser extendida a orofaringe y esofa esto si va a ser un tratamiento sistémico a base de ketoconazol o glucurus otras manifestaciones bucales tenemos como la leucoplasia vellosa esto va a ser causado más que todo por ejemplo la ubicación va a ser en los bordes laterales de la lengua en forma de placas blandas con ligeras condulaciones estas lesiones van a estar adheridas y no se van a desprender también fácilmente con el raspado otras manifestaciones bucales por enfermedades periodontales el tema gingivales lineales podemos ver también gingivitis necronizante aguda en donde va a haber pérdida de el soporte hueso al ver la reza y las piezas dentarias obviamente no va a tener un soporte y van a generar una movilidad dentaria otras manifestaciones bucales vamos a ver más que todo en adultos lo que va a ser la presencia de sarcoma de Kaposi que viene a ser una neemplaza maligna y esto obviamente se van a ver ya en etapas más avanzadas como es el SIDA asociado al virus a herpes tipo 8 acá los pacientes van a tener linfocitos CD4 en menor a 100 por milímetros cúbicos van a aparecer como forma de heridas rojos o púrpuras y progresan a transformar lesiones papulares o nodulares de paladar en encía y dorso de la leva también dentro de las enfermedades bucales va a haber que estén asociadas con enfermedades virales como son el simple el paris y el papilloma virus humano que es para una distribución unilateral el cual van a presentar lesiones dolorosas hasta una erupción vesicular pulserativa en el herpes simple vamos a ver que también va a afectar a nivel de mucosa bucal y labial en paladar duro labio o encías estas vesículas a romperse van a formar úlceras dolorosas y siempre van a ser recurrentes este tipo de lesiones el periodo de duración de estas lesiones van a ser de 7 a 10 días el papiloma virus humano esto vamos a ver que se van a producir verrugas papilomas condilomas o hiperplases multifocal epitelio se van a ubicar en la lengua en las decías y el paladar duro va a estar incrementado más que todo cuando se dan las terapias antirretrovirales los fármacos que van a ser inhibidores de protease dentro de ellos también podemos hablar a nivel pediátrico del síndrome inmunodeficiencia pediátrica la cual una mujer por ejemplo embarazada con VIH y está en tratamiento con antirretrovirales va a bajar el riesgo de contagio perinatal la forma más frecuente de infección es la vertical de madre a hijo para evitar el contagio se debe administrar el tratamiento antirretroviral durante el embarazo y el transcurso del parto además se evitará con factores locales como ulceraciones vaginales o candidiasis entre otros para determinar el estado en el estado de los niños de VIH se debe considerar los contagios según la edad de los niños podemos ver acá en el estadio inmunológico en donde no va inmunosupresión en niños menores a 12 meses cuando el reencuentro del linfocito CD4 va a ser mayor o igual a 1500 en edad de 1 a 5 años cuando va a ser mayor o igual a 1000 y en niños de 6 a 12 años cuando va a ser recuento mayor o igual a 500 una inmunosupresión moderada en niños de 12 meses menor de 12 meses vamos a ver de 750 a 1499 CD4 en niños de 1 a 5 años entre 500 a 999 CD4 y en niños de 6 a 12 años cuando presentan un recuento de CD4 de 200 a 400 y en una inmunosupresión severa vamos a ver en menores de 12 meses cuando son menores de 750 CD4 de 1 a 5 años menores de 500 y de 6 a 12 años cuando van a ser menores de 200 CD4 lesiones asociadas a la infección de VIH como decía también en los niños vamos a presentar candidiasis orales que va a ser obviamente la lesión más común tipo como mencioné antes van a ser las eritomatosas las segumembranosas y las quilos amurales tratamiento profiláctico se va a hacer en antimicóticos de tipo como la anistatina también vamos a ver en los niños lo que viene a ser presencia de agrandamiento parotidio no tiene una causa específica se va a presentar con un aumento de volumen difuso va a ser blando unico bilateral en la zona parotidio puede estar asociada a serostomía y generalmente no requiere tratamiento solo observación en el herpes simple vamos a ver que acá va a ser los síntomas más frecuentes de un ataque herpético incluyendo lesiones periorales e intraorales fiebre y linfadumat adenopatía regional tratamiento para ellos van a ser agentes antivirales como aciclovir ahora hablemos del manejo odontológico propiamente dicho para poder manejar a estos tipos de pacientes tenemos que primero conocer una historia clínica adecuada con antecedentes específicos como infecciones oportunistas las fiebres pérdidas de peso diarrea transfusiones sanguíneas conocer los medicamentos que están empleados hasta ese momento y las dos así como también los resultados de los exámenes laboratorios que se requieren debemos ampliar la información con un interconsulta a los médicos tratantes y ver cómo está el cuadro clínico hasta ese momento que se va a manejar al paciente la exploración clínica se debe realizar palpación en la cadena se debe observar visiones intraorales asociadas al VIH como presencia de candidatos oral o presencia brillosa agrandamiento parotidio enfermedades periodontales entre otros si se sospecha que una persona está presentando VIH se deberá dar exámenes auxiliares o referirlo más que todo al médico para que pueda dar este tipo de pruebas para poder descartar una profilaxis antibiótica en pacientes inmunosuprimidos con cifras menores de mil neutrófilos se instaurará una antibiótico terapia profiláctica y así evitar unas infecciones posteriores realizar enjuagues a base de gluconato de clorexina previo a tratamiento esto va a reducir la posibilidad de sobreinfecciones utilizar también las barreras de protección en estos tipos de pacientes como son mascarillas los gorros los guantes las patas quirúrgicas las calzas lentes y bueno actualmente también lo que vienen a ser las caretes los procedimientos que se deben realizar en este tipo de pacientes hay que distinguir primero qué tipo de pacientes estamos tratando según la etapa de contagio si son pacientes VIH o los que ya presentan en cuadro clínico diatrítico como en etapa SIDA según de ello va a depender la extensión del tratamiento que se les va a realizar personas que están en etapa SIDA que presenten linfocitos CD4 menor a 200 son susceptibles al desarrollo de inyecciones oportunidades ontológico dependerá de la condición sistémica y del pronóstico de vida del paciente sino en todo caso manejarlo de una forma hospitalaria personas con VIH que deberán establecerse procedimientos preventivos para eliminar o reducir la incidencia o la gravedad de las complicaciones orales que pudieran aparecer durante la base del padecimiento lo que mejorará la calidad de vida de los pacientes tener en cuenta los resultados del laboratorio como son el hemograma tener en cuenta la carga viral y cantidad de CD4 para el uso de profilaxis antibiótica que hacer también cuando están ante un accidente casos de contaminación de mucosas clavar el área con abundante agua en el caso de una inoculada con abundante agua consultar al medio posible terapia targa de manera profilática y hacer seguimiento de pruebas en laboratorio a las 4 o 6 semanas a los 3 meses y al año consideraciones farmacológicas dentro de las consideraciones farmacológicas posibles efectos secundarios conocer interacciones y contraindicaciones de los medicamentos y consultar con el médico tratando usar con precaución el paracetamol ya que tiene una interacción con la acidoglutina debido a la anemia y la trombocitopenia el uso del petoconazol va a alterar el metabolismo y absorción de intinavir evitar uso de aspirinas y aires debido a una trombocitopenia eso sería para el caso sobre manejo antológico de pacientes con VIH muy bien doctora vamos a revisar las preguntas que nos han llegado una primera pregunta el instrumental y equipos necesarios para la atención de pacientes con VIH es de uso exclusivo para este tipo de pacientes en sí ahorita actualmente en el instituto manejamos por ejemplo el uso de los guantes hay unos guantes especiales para estos pacientes que son unos guantes antirretrovirales en el caso de que obviamente en otros centros de salud no se podría conseguir por ejemplo utilizamos el tema de doble guante utilizar guantes quirúrgicos aparte de lo que dije como el tema de barrera de protección uso siempre por precaución uso de sugerentes protectores de las gafas todos descartables porque todo eso tenemos que desecharnos no podemos utilizar en otros pacientes bien doctora ¿cuáles son las recomendaciones más importantes en un paciente hospitalizado para prevenir complicaciones? en pacientes hospitalizados como mencioné primero según el tratamiento que se va a realizar si son por ejemplo pacientes para desfocalizar tener en cuenta primero la carga viral tener en cuenta cuánto tiempo está el paciente con la infección en sí las dosis de los medicamentos que se está tomando y ver verificar también qué fármacos se está administrando según eso también ver lo que vienen a ser los exámenes auxiliares ver obviamente como mencioné lo que viene a ser el hemograma un perfil de población si todo está estandarizado se podría proceder a hacer el procedimiento teniendo en cuenta usando obviamente medidas preventivas como por ejemplo al hacer el exodoncio utilizar una sutura colocar lo que viene a ser el uso de hemocolágenos para evitar que la zona de de extracción se vaya a hacer una infección postoperatoria eso utilizar enjuades como dije y el uso de profilaxis antibióticas como precaución más que todo y el post también utilizar antibióticos de elección para esos tipos de pacientes bien doctor otra pregunta ¿se realizan visitas periódicas a los pacientes hospitalizados como profilaxis o para descubrir problemas para que no vayan a mayores? deberíamos deberíamos visitar esos tipos de pacientes más que todo como dijimos estos tipos de pacientes están inmunosuprimidos entonces ellos no deben contar en sí con ningún foco infeccioso en ninguna parte más que todo en la parte bucal y hacer proceder hacer esos procedimientos y dejarlos prácticamente saneados para que su sistema inmune de lo que está obviamente bajo no se altere más con estos tipos de focos infecciosos obviamente se va desestabilizados en ocasiones hay que hacer seguimiento controles periódicos como cualquier tipo de paciente pero quizás un poco más quizás visitas cada mes al consultorio odontológico para poder estar viendo revisando aplicaciones y mantenernos así sería ideal así como hay una visita médica también que se establezcan visitas odontológicas en su propio cama al niño ¿no? sería factible en el hospital nosotros hacemos eso obviamente coordinamos con el médico y poder enviarnos las interconsultas y hacemos nosotros lo que viene a ser el paquete preventivo hospitalizado acudimos ahí y hacemos lo que viene a ser las limpiezas con clorecinas y aplicaciones fibrovales como prevención bien doctora nos ha llegado otra pregunta por el chat ¿en cuál sería el mejor manejo de paciente gestante con absceso dental agudo en establecimiento de CAT 1-2? Bueno como esto se transmite a nivel nacional la pregunta es la siguiente ¿cuál sería el mejor manejo de paciente gestante con absceso dental agudo en un establecimiento de salud 1-2? En el caso de un paciente gestante con absceso dental actualmente lo que están haciendo es dependiendo en el en el periodo de gestación que se está requiriendo es decir comunicación dicen que los primeros tres meses y los tres últimos meses no se podría realizar ningún tipo de procedimiento a la gestación entonces en ese caso manejarlo con solamente con fármacos en este caso paracetamol y quizás podríamos hacer lo que viene a ser utilización o emergencia quizás una apertura y manejar más que todo con eso y como le digo con tratamientos solamente de antiinflamatorios nada más o para el dolor analgésico nada más de elección de elección para ese tipo de pacientes hasta el momento que obviamente ya se pueda manejar a la gestación o sea después del parto poder ayudarle a la extracción dental pero por el momento solamente tiene que hacer un tratamiento solamente farmacológico y esperar nada más y dentro de los otros a partir de los tres entre tres y seis meses ahí sí se puede hacer cualquier tipo de procedimiento bien doctora esperemos haber contestado desde madre de dios nos llegó esa pregunta por eso es que la plantee doctora no habiendo más preguntas agradecemos doctora Katherine Sánchez por haber participado en nuestras telecapacitaciones y la felicitamos por su valiosa exposición por favor sus recomendaciones finales al público que se encuentra conectado este como les comentaba de este tipo de pacientes los pacientes especiales en sí van a van a ser diferentes tipos como pacientes dividir en pacientes sistémicos pacientes sindrómicos y saber quizás un poco más de capacitarnos de manejo especial por cada tipo de pacientes ya que cada paciente tiene una enfermedad asociada igual como este tipo de pacientes ver qué complicaciones se pueden presentar durante un procedimiento y tener en cuenta eso y siempre hacer un manejo multidisciplinario en estos casos con el médico tratando siempre conversar ver qué alternativas de casos podemos hacer realizar para obviamente dar una mejor calidad de vida bien doctora son pacientes que necesitan trabajo en equipo muy bien doctora muchas gracias nuevamente también agradecemos a los participantes le recordamos que todos los temas que nosotros presentamos quedan colgados en la página web de TeleSalud del Instituto Nacional de Salud del Dinos muy buenas tardes a todos gracias doctora gracias muchas gracias gracias